A los pelados por fin, somos muy andreos, desde el día en que nací. Andeos los hijos de pendejos, mi señor, mi padre y mi abuelo. Queda un buen puro sentimiento, que esta dieta más sigan perdiendo. Vuelvo, muy abuelo, a los pelados por fin, somos muy andreos, desde el día en que nací.